Estamos viviendo cinematográficamente. Así que les agradezco a ustedes que hayan tenido la gentileza de formar parte de ese grupo. Tienen que leer, por ejemplo, el libro que se presentó anoche, que se llama Che Vermeon, que es otra muestra magnífica, tanto en la edición propiamente dicha como en la exploración que presenta. Y estamos orgullosos de haber hecho este año cuatro libros oficiales y cuatro libros particulares. Así que fue el año que tuvimos más literatura al servicio del cine y film. Les agradezco muchísimo porque han permitido el conocimiento de situaciones que no son conocidas a fondo y permiten que el hombre que está encargado o dedicado a la investigación de su conocimiento. Muchas gracias. Los agradecidos somos, en mi caso, los agradecidos soy yo de permitir poder presentar este libro y haber dado la misma posibilidad de los años anteriores para presentar mis libros. Insisto, yo siento una enorme satisfacción, un placer de hacerlo en el marco del Festival de Cine. Gracias, José. Gracias, gracias. Bueno, nuevamente agradeciendo la presencia, vamos a cerrar. Los invitamos a que compren el libro de Agustín, que está a la salida, acá mismo en la sala Najman, y o si no, en las librerías donde va a estar distribuido posteriormente. Y también, por supuesto, a seguir disfrutando de esta edición número 33 de nuestro festival. Muchísimas gracias, esperemos que este tipo de encuentros se sigan repitiendo a lo largo de la historia de nuestro querido festival de Cine del Mar del Plata. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.